En MP3 Char DJ Char DJ y Alex, seguimos deleitando todo México y la Unión Americana Música y vanguardia, es lo que nos caracteriza Char DJ 2019 Por eso ven a bailar, por eso ven a cantar Que la fiesta se termina, y tu madre aparecerá Por eso ven a bailar, por eso ven a cantar Que la fiesta se termina, y tu madre aparecerá Orale, estás escuchando la música chingona Char DJ Dicen mis jefes que a mi no me quieren Y yo me abrito y me salgo a beber Dicen que yo soy un gran mujeriego Y que te busco solo pa' joder Cumbia 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 menos por siempre Suena la cumbia Y ya me voy, adonde adonde Con la cumbia Con la cumbia Maldita de arriba Orale, estás escuchando la música chingona Char DJ Lo mejor del formato MP3 Con la mejor marca Char DJ Sonido estéreo Sonido estéreo Que retumbe el bajo Alex Quédanos más cumbia No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no pienso en ti ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Char DJ Soy un tonto corazón Pensando en que se fijaría Sabía que jamás era imposible Hoy necesito en que se fijaría Char DJ Puro éxito chingón Nunca es suficiente para mí Y tú te vas Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan Alcanzar Lo verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Alex, Char DJ Somos la mera verdura del caldo Este ritmo yo no traje de Colombia Este ritmo yo no traje de Colombia Pa' que no hayan en el bonito a la colonia Pa' que no hayan en el bonito a la colonia Y mueve los piesitos Luego la manica Luego los sombricos Y también la sincúrgica Mueve los piesitos Luego la manica Luego los sombricos Y también la sincúrgica Cumbia Cumbia Lo mejor del formato MP3 Con la mejor marca Char DJ Seguimos proyectando éxitos Char DJ El chingón de Tepico Porque nada No me debes nada Y no te debo nada Si al final de cuentas La verdad pesada De aguantar lo nuestro Ya te la pagué En MP3 Díganle Que le extraño Que me hace falta Su calor Y en las noches Ya no duermo Pues me hace falta Su amor En MP3 Ojitos del cielo No te olvidaré Ojitos del cielo Siempre te amaré Ojitos del cielo Vuelve por favor Estás esperando aquí Mi corazón Y en MP3 Por favor Porque te amo Y te extraño Porque te amo Te extraño Charity Mejor Y mejor Con esas ganas de contigo compartir Con este amor que siento y que solo es por ti Con el hambre de abrazarte, de besarte y de tenerte junto a mi Órale, estás escuchando la música chingona Char, DJ ¿Dónde estarás? Triste palomita que quisiste volar Dejándome aquí, buscando una manera de sobrevivir ¿Dónde estarás? Con tus caricias y tu forma de amar Seguro con él, fuiste palomita y tuviste que volver ¡Ay, amor! Somos Char, DJ, el chingón de Tepito